Octubre es el mes de las camionetas en St. Ford y traemos para ti la venta Trucktober con descuentos en $14,000 en la F-150. Tenemos la Ford Expedition, $15,000 de descuentos. ¿Estás listo para algo espectacular? Tenemos la Ford F-250, $17,000 de ahorros. Y ahora con ustedes les presentamos la nueva, la rediseñada, la 2017 F-250. Ven y visítanos durante la gran venta de Trucktober. Maneja local, maneja Sains. Maneja local, maneja Sains.